Bueno gente, acá llegamos a la estación Ingeniero Castelo Vinimos a filmar el cruce de vías a nivel, un cruce de vías muy particular O sea, queda acá unas cuadras, pero estacionamos acá Porque allá es muy complejo para estacionar Mientras vamos para allá, vamos a ir viendo acá porque es muy interesante Hay muchos cruces de otras líneas, de trenes Así que bueno, ahí les vamos contando mientras vamos para allá Estamos llegando acá al cruce con el Temperley Aedo Que acá está Ven, esta vía que está oxidada acá abajo Es el ramal del Belgrano Sur Que viene de Puente Alsina, que está abandonado Ven que la vía se puede ver oxidada Este es el Belgrano Sur Un ramal, que no me acuerdo cual es Esa es la estación Ingeniero Castelo Este es el Belgrano Sur abandonado que iba para Puente Alsina Que el nombre de la estación está ahí, es kilómetro parada, kilómetro 12 Y este ya si es el Temperley Aedo Ahora allá, estamos yendo ahora Y hay un cruce de Temperley Aedo con el Belgrano Sur Allá se ve la barrera Este es un ramal Este es uno Y allá pasa otro que es donde estamos yendo ahora Pero aquel es a nivel, no tiene elevación como este Bueno gente, parame un poco la pelota Y les explico acá con Google Maps Que está buenísimo para ver todo esto Bueno, acá pueden ver la estación Ingeniero Castelo Nosotros cuando estábamos explicando recién estábamos parados acá El auto lo estacionamos recién acá ¿No ves? Ahí como uno de estos Así, tal cual Dejamos el auto ahí, vinimos caminando por acá Y estamos parados acá Estamos parados acá, ahí Viendo, ¿no? Estamos en esta rejita Viendo para allá Y el cruce está allá El cruce está ahí A ver, dale mono Ay, no Ay, aguanta Ahí El cruce está acá, ¿ven? Ahí está Ahí se ve joya, joya Bueno Acá, ¿qué es lo interesante? Son todos los ramales que pasan No, después igual lo voy a volver a explicar Acá de Tapia le vienen dos ramales Que se separan acá ¿Ven? Que ahí está la separación Acá se separa Estos vienen de Saenz Vienen de Estación Tapiales Pero vienen desde Saenz No, antes venían de Estación Buenos Aires, creo Acá se separa el que va para González Catán Y pasa por el cruce ¿Sí? Acá filmamos un tren por abajo Lo van a ver Y Se va para Estación Aldobonzi Acá Y sigue para allá En sentido a Marino del Crucero General Belgrano Lo mismo hace el ramal abandonado De Puente Alsina Que viene acá compartiendo traza Con el Temperley Aedo Y se abre para acá Y se junta con El ramal que va a Marino del Crucero General Belgrano O sea, empiezan a compartir a partir de la Estación Aldobonzi El que viene de Puente Alsina Que no está funcionando desgraciadamente ¿No? Bueno, nada Y esta Que está acá Es La Traza del Temperley Aedo Que también Acá Cuando se cruza En el cruce A nivel También acá cruza Belgrano Cargas Acá también opera Belgrano Cargas Así que bueno Nada Nosotros ahora Dejamos el auto acá Vinimos caminando por acá Estamos parados acá Y vamos a seguir para acá Vamos a venir acá Y vamos a venir acá Y en este paso a nivel Vamos a filmar el tren por abajo Y seguimos Ahora estamos ahí nosotros Vamos a venir por acá Y venimos por acá Estamos ahí Y el video Estando nosotros ahí Continúa A partir de ahora Ya Bueno, vamos para allá Vamos Fabri Bueno, ahora se viene Un clásico de mi canal Que es Poner el celular Filmando abajo del tren Me recomiendo ver En mi canal El video Trenes Argentinos por abajo Está por salir la segunda versión Bueno, y ahora estamos yendo para allá A buscar ese cruce Bueno, estamos acá Este cruce mítico Entre el Belgrano Sur Temperley Aedo Que a su vez Se junta con un ramal del Belgrano Carga Es un cruce a nivel De vías a nivel No, prácticamente único Es muy raro de ver Esta que corre así Esta que va para allá Es el Belgrano Sur de Pasajeros Que filmamos recién dos por abajo No, que ahora los vamos a mostrar Un diésel que lo enganchamos de atrás Así que bueno Estamos acá Y está re bueno el paseo ¡Suscríbete! 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 Vení, vení. TEMPERLEY AEDO en sentido TEMPERLEY, pasando por el cruce que decíamos. Está yendo a parar en la estación... Ahí, ahora me acuerdo. Después lo voy a subtitular. Para allá tenemos AEDO, para allá tenemos TEMPERLEY. Ahí está el Belgrano Sur entrando a la estación Ingeniero Castelo. Bueno gente, otra vez con Google Maps. Bueno, ahora estamos parados acá. Está el cruce ahí, o sea, nosotros dejamos el auto acá, cruzamos por este puente, desde acá hicimos una explicación de Google Maps, caminamos por acá, llegamos acá, acá firmamos un tren por abajo, vinimos caminando por Gorriti hasta acá y llegamos acá, que es donde está el cruce, ¿verdad? Si yo hasta abajo ahí, acá está el cruce, ven? Acá se ve bien. Este es el ramal... Para allá es Marinos Cruceros General Belgrano, para acá es Saenz. La estación, la inmediata, la estación siguiente para allá es Aldobonzi, la estación siguiente viniendo hacia este lado, para atrás, digamos, ¿sí? O sea, digamos, la estación para allá es Tapiales y termina en Saenz, ¿no es cierto? Así que bueno, nosotros estamos ahora acá, vamos a subir y vamos a hacer un repasito de lo que habíamos visto recién, que era que acá tenemos el ramal, lo que dije recién, que viene de Tapiales, que se separa acá, Belgrano Sur, procedente de Tapiales y de Saenz, que se separa acá y se va para Aldobonzi y acá pasa por el cruce, a nivel, cruce a nivel, y que acá este ramal que continúa es el que va hacia González Catán, próxima estación Ingeniero Castelo, que es donde estuvimos nosotros, que recién dejamos el auto. Así que bueno, bueno gente, nada, el video termina acá. Ya a partir de ahora los dejo con los trenes que filmamos por abajo, los que quedan por ver que filmamos ese día por abajo, que son dos más. Espero que el video les haya gustado. Recuerden que suscribirse, comentar y dar like nos ayuda un montón. Así que bueno, nada, los dejo con las imágenes y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.